Causas comunes del dolor en el pecho del lado izquierdo. En este video, exploraremos algunas de las razones más comunes por las que las personas experimentan dolor en el lado izquierdo del pecho. Las causas más comunes de dolor en el lado izquierdo del pecho son Ruptura esofágica. Una ruptura esofágica es una emergencia médica que puede causar dolor torácico no cardíaco. Esta condición ocurre cuando el tubo que conecta la boca con el estómago se rompe, lo que permite que las sustancias de la boca se filtren hacia la cavidad torácica y los pulmones. A veces, una persona puede experimentar este tipo de lesión después de vomitar en exceso o experimentar un trauma físico alrededor del estómago. Miocarditis La miocarditis es una inflamación del tejido cardíaco, específicamente del miocardio, la capa intermedia de la parte del corazón. Los médicos a menudo no pueden identificar la causa, pero cuando pueden, generalmente se debe a una infección viral. El dolor de pecho puede ser una señal de que el músculo cardíaco está inflamado. Otros signos incluyen Fatiga Dificultad para respirar Latidos cardíacos rápidos o irregulares Arritmia La miocarditis puede debilitar su corazón o causar daño permanente al músculo cardíaco. En algunos casos, una persona puede experimentar un paro cardíaco o incluso la muerte. ¿Cómo podemos ayudar? En The Right Spinal Clinic nos dedicamos a brindar atención médica de la más alta calidad a nuestros pacientes. Si usted o alguien que conoce experimenta dolor en el pecho en el lado izquierdo, estamos aquí para ayudarlo. Programe una cita llamando al 813-582-700 o visitando www.trspinalclinic.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!